La jornada de este pasado miércoles fue bastante intensa en cuanto a las protestas de los agricultores en contra de las políticas de la Unión Europea. La provincia de Sevilla sufrió cortes de tráfico desde las 9 de la mañana, comenzando las movilizaciones en seis puntos de acceso a Sevilla desde la provincia. Buenas tardes, ¿qué tal están? Declara un otorrino y dos doctoras por el fallecimiento de una niña tras ser operada en Esfija. Su familiar reclama justicia y asegura que alguien tiene que pagar por la muerte de la menor. Enseguida más detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Este pasado lunes se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla y del Palacio de San Telmo, una convocatoria en memoria de los dos guardias civiles muertos en Barbate al ser arrollados por una narcolancha. El guitarrista almeriense Tomatito regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla este sábado 17 de febrero a las 8 de la tarde. El artista, que se ha convertido en solista de máxima relevancia dentro del ámbito de la guitarra flamenca, volverá al escenario sevillano con un espectáculo flamenco de primer nivel. La jornada de este pasado miércoles fue bastante intensa en cuanto a las protestas de los agricultores en contra de las políticas de la Unión Europea. La provincia de Sevilla ha sufrido cortes de tráfico desde las 9 de la mañana que comenzaron las movilizaciones en seis puntos de acceso a Sevilla desde la provincia. Los agricultores ya han abandonado todas las carreteras y desecho los nudos que habían formado la provincia y que ha conseguido aislar Sevilla por sus protestas. Durante la mañana han conseguido cortar la A4A92, A49A66 y AP4. Las marchas del campo convocadas por Asaja, Coaj y UPA, las principales organizaciones agrarias piden que el gobierno español mejore las condiciones de las explotaciones. Es un llamamiento primero que todo a la unidad, segundo a la eficacia, no sirven nada reuniones si al final no terminan en algo en concreto y tercero en seguir teniendo el apoyo de la población. No podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras como ha dicho Miguel porque al final se va a volver la gente en contra. Queremos llamar la atención, queremos que nos apoyen y queremos un compromiso serio, no ya del ministro sino del gobierno entero. La A92 ha sido cortada a primera hora por los tractores a la altura de Aral y Estepa. Además, los tractores tomaron posiciones en la A49 en sentido Huelva, donde los agricultores dejaron un carril libre pero tuvieron bloqueada el resto de la vía. El mayor nudo estaba en Benacazón, donde se han registrado algunos incidentes menores. Tenemos unos precios históricos, efectivamente tenemos muchos cultivos que están en precios históricos, pero sin embargo la ruina de nuestros agricultores y nuestros ganaderos cada vez están abandonando más explotaciones ganaderos por consecuencia, pese a esos precios históricos, como consecuencia del exceso de burocracia, de unos costes de producción altísimos y fundamentalmente de esa competencia desleal de los terceros países. Respecto a la autovía, A66 ha quedado cerrada en ambos sentidos del tráfico en el tramo correspondiente a la Algaba. En el caso de la autovía P4 ha sido cerrada la circulación en ambos sentidos de la marcha en el tramo correspondiente a los palacios y Villafranca. Esos cortes de carreteras principales de la ciudad han supuesto atascos kilométricos en las salidas y entradas. Este pasado lunes se ha guardado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla. Una convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias y los sindicatos y asociaciones en memoria de los dos guardias civiles muertos en Barbate al ser arrollados por una narcolancha. Han asistido además entidades y asociaciones de la ciudad, además del equipo de gobierno y el Ayuntamiento inspalense presidido por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El acto convocado en todos los consistorios españoles ha sido celebrado la misma mañana en la que la Guardia Civil ponía a disposición de los juzgados de Barbate a los ocho detenidos por estos hechos. En el Palacio de Santelmo también se guardaba un minuto de silencio presidido por el presidente de la Junta Andalucía, Juan Manuel Moreno. Moreno mostró su dolor y rabia por lo acontecido a través de su perfil oficial de la red social X. Moreno estuvo acompañado por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Inbroda. Ingresado en prisión preventiva el sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, por pertenecer a una banda criminal organizada en robos de viviendas, entre las que se encontraría la de su tía María del Monte. El auto del juzgado ha decretado su ingreso destacando la violencia a las que fueron sometidas la cantante y las demás víctimas. El sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, ha ingresado en prisión preventiva tras haber sido acusado de pertenecer a una banda criminal organizada especializada en robos en casas de lujo, entre las que se encontraría la de su propia tía, siendo Tejado el autor intelectual del robo en casa de la tonadillera. El auto del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla que decreta el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de seis de los ocho detenidos, entre ellos Antonio Tejado, destaca la violencia extrema a la que fueron sometidas la cantante, su esposa y las demás personas víctimas del asalto. María del Monte ha asegurado ante el ingreso en prisión de su sobrino que seguirá confiando en la presunción de inocencia. Y hasta que un juez no se pronuncie, seguir confiando en la presunción de inocencia, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las leyes de mi país a las que me acogo. En el asalto obligaron a la propietaria de la vivienda a abrir la caja fuerte apoderándose los asaltantes de joyas y relojes por un valor inicial aproximado a un millón de euros y 14.500 euros en efectivo, entre otros efectos y enseres que se encontraban en el interior de la vivienda. El mismo expone que en orden a posibilitar el fin del robo de escrito Antonio Tejado comunicó el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte. Declaran uno torrino y dos doctoras por el fallecimiento de una niña tras ser operada. En Ecija su familia reclama justicia y asegura que alguien tiene que pagar por la muerte de la menor. La familia de los padres de la niña de tres años fallecida tras sufrir un shock hemorrágico días después de ser operada de vegetaciones en el hospital de Ecija ha acudido este jueves a la sede judicial del municipio. La querella presentada por la representación legal de la familia de la niña, ejercida por el bufete Fernando Osuna, pide que los hechos sean considerados un delito de homicidio por imprudencia profesional grave, penado con hasta cuatro años de cárcel. Precisamente el abogado Fernando Osuna ha explicado que defienden en este caso. Nosotros tratamos de demostrar que no fue bien atendida evidentemente, que hubo desaciertos, pasividad, exceso de confianza y no supieron los facultativos valorar, apreciar, darse cuenta de la gravedad del caso. La prueba más evidente es que la pobre Manuela, de tres años, pues murió. La abuela de la menor fallecida ha mostrado la voluntad de la familia. Aquí, porque lo que queremos es justicia por mi nieta, ya que otra cosa no se puede hacer. Tienen que pagar, porque esto que han hecho es que esto no se ha visto en ninguna parte. La menor, según dice el letrado, fue dada de alta horas después de la intervención, sin la correspondiente revisión por parte del responsable de la intervención quirúrgica. Al día siguiente de la operación, los padres llevaron a la menor al área de urgencias del hospital, porque no se encontraba en buen estado y no podía tomar los antibióticos vía oral, ante lo cual los facultativos le recetaron paracetamol en supositorios. Según su versión, los padres llevaron de nuevo a la menor a las urgencias del hospital el día 23 y ya a la madrugada del 24 la llevaron inconsciente al hospital con una parada cardiorespiratoria. A pesar de la gravedad de la situación, la menor no fue trasladada al hospital Virgen del Rocío de Sevilla hasta tres horas después, según indica el letrado, exponiendo que la menor finalmente falleció. Más sucesos han ocurrido en Sevilla y su provincia durante la semana. La Guardia Civil ha detenido en Sevilla 12 personas que presuntamente se dedicaban al blanqueo de capitales provenientes de diferentes actividades ilícitas, según ha explicado el cuerpo armado una nota de prensa. Además, la organización incrementaba su patrimonio de manera muy notable a través de testaferros, contratos privados sin ser elevado a público y otras formas de ocultación. Con las ganancias ilícitas, los autores adquirían fincas en las localidades de Utrera y Los Molares en Sevilla y Chipiona en Cádiz. Según los indicios obtenidos, el capital provenía en su mayoría del comercio de droga, abasteciéndose de una plantación de marihuana de grandes dimensiones y de su propiedad, ubicada en una nave industrial de la localidad de Utrera. Otra forma de lucrarse era la venta de cajetillas de tabaco sin precintos fiscales, vendiéndolas al público a menor precio de lo estipulado en el mercado. Las 12 detenciones fueron efectuadas en su mayoría en los registros domiciliarios, figurando entre ellos el líder de la organización, el cual fue decretado su ingreso en prisión tras ponerlo a disposición del juzgado de instrucción de Utrera. Un individuo con un trozo de cristal punzante siembra el pánico en la estación de Plaza de Armas de Sevilla. El individuo que vestía un pantalón de chándal negro fue reducido por la Policía Nacional con la ayuda de la seguridad privada de la estación. De hecho, un trabajador de la estación de Plaza de Armas llamó al 112 a la 1 y cuarto de la tarde alertando de que un individuo llevaba un trozo de cristal en la mano y estaba amenazando a los allí presentes que no han sufrido heridas. El periodista Vito Quiles nos ha cedido estas imágenes que han tenido mucho impacto en las redes sociales. La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Lebrija a un hombre acusado de compartir pornografía infantil a través de un chat de material sexual entre adultos, con más de 500 participantes al aprovechar en anonimato de la red. Los investigadores policiales especialistas en cibercrimen constataron una serie de vídeos con contenido explícito sexual entre menores de edad, subido supuestamente por el detenido a un canal dedicado a compartir archivos sexuales entre adultos. Incluso comprobaron cómo el ahora arrestado animaba y solicitaba compartir vídeos de pornografía infantil entre los participantes. La operación denominada Nabrisa culminó la semana pasada con la detención del supuesto autor de los hechos y el registro practicado en su vivienda donde se intervino dispositivos electrónicos y de almacenamiento, así como material fotográfico y documentación. El PSOE de Sevilla ha perdido su caseta en la Feria de Abril, una de las más grandes del recinto ferial. La pérdida obedece al impago de las correspondientes tasas, algo que desde el partido se achaca al hackeo que se ha sufrido sus servicios informáticos y que asegura que ha documentado. Pese a ello, el gobierno local no ha admitido sus alegaciones, por lo que los socialistas anuncian que emprenderán de forma inmediata las acciones legales procedentes. El Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de Comercio han acordado iniciar un programa de actividades para desarrollar la conmemoración del centenario de la exposición iberoamericana del 29. La sede de la Cámara de Comercio ha acogido un encuentro entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero. Ambos han acordado iniciar los trabajos de cara a la celebración que tendrá lugar en 2029, según ha explicado el consistorio hispalense en un comunicado. En el diseño del plan de trabajo participan destacados e importantes americanistas de Sevilla, con el objetivo de poner en valor la importancia que tuvo para nuestra ciudad la exposición del 29 y el legado iberoamericano que Sevilla guarda tras siglos de relación con América. En los próximos días tendrá lugar una firma de convenio entre ambas instituciones con el fin de rubricar un acuerdo en el que se quiere involucrar a la ciudad, así como a las empresas sevillanas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho entrega de 20 kilos de naranjas amargas para la familia real británica del embajador del Reino Unido. Una tradición con la que se elabora de forma manual la mermelada de naranja amarga para la Casa Británica. Como cada año, el Real Alcázar ha acogido la entrega de naranjas amargas con la que se elabora la tradicional mermelada de la Casa Real Británica. El monumento produce casi 18 toneladas de naranjas que, al contrario del resto de la ciudad, sí son comestibles debido a su microclima. Así ha asegurado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. 20 de ellas han sido entregadas al embajador del Reino Unido, Uge Elliot. Por ser el origen de esa mermelada que se consume tanto en el Reino Unido, esa mermelada concretamente que sale de aquí, de este microclima, insisto, este espacio rincón único en el mundo. Con dicha muestra se elaborará manualmente una mermelada que llegará al Palacio de Buckingham de Londres y a otras residencias reales. La cosa más conocida de Sevilla en mi país son las naranjas, several oranges, súper famosos. Entonces estoy viendo aquí con las naranjas y la mermelada una fusión perfecta de nuestras dos culturas. Durante décadas se dijo que estas naranjas elaboraban la mermelada favorita de la difunta reina Isabel II, siendo ahora los destinatarios los Reyes Carlos y Camila. Asimismo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha referido este pasado jueves al presupuesto de la ciudad y ha vinculado su aprobación al hecho de que el PSOE o Vox se abstengan en ese pleno. Bueno, en este momento no hay ningún avance, como ustedes saben. Estamos abiertos a cualquier petición que nos hagan los grupos. Ya ha empezado la cuenta atrás, por llamarlo de alguna forma. El pleno será seguramente finales de febrero, primero de marzo, pero en este momento no tenemos todavía ninguna novedad. Yo sigo pidiendo a los grupos políticos responsabilidad, altura de miras y que sepamos todos poner los intereses de la ciudad por encima y por delante de nuestros intereses políticos o partidistas. Es lo que llevo pidiendo desde el principio. Una extensión del grupo de Vox o una extensión del grupo socialista. Yo puedo entender que el grupo socialista no nos apoya, evidentemente puedo entender también que Vox no apoya el presupuesto, pero solo una extensión de Vox conseguiría que saliera un nuevo presupuesto por la ciudad de Sevilla y que la ciudad de Sevilla tuviera mayor estabilidad económica. Dicho esto, este gobierno no tiene mayor absoluta. Aunque tuviéramos un presupuesto aprobado gracias a una abstención del Partido Socialista o de Vox, tendríamos que seguir recabando el acuerdo, tanto del PSOE, del Partido Socialista o de Podemos, de Vox, perdón, Podemos y PSOE, en muchísimos temas que van a surgir a lo largo de la legislatura porque estamos gobernando en minoría. En la misma convocatoria, el primer edil de la ciudad ha señalado que cuando llegaron al gobierno municipal la situación de los colegios en cuestión de mantenimiento y limpieza era de total abandono y dejadez y al mismo tiempo ha asegurado que están trabajando para dar solución a esta problemática. Bueno, el tema de la limpieza efectivamente tenemos un problema, nos hemos encontrado cuando llegamos al gobierno, en los colegios una situación de abandono que a mí la verdad me llama muchísimo la atención, muchísimo la atención. Yo me he llevado 15 años de alcalde en otro municipio y si yo hubiera tenido los colegios como están aquí en Sevilla yo estaría ya, lo he dicho muchas veces, colgado en un árbol. Aquí nos hemos encontrado unos colegios totalmente abandonados y muy dejados, mantenimiento y limpieza. Estamos intentando, estamos intentando, vamos, vamos a conseguir evidentemente solucionar esa situación, pero también le digo, en este momento las plazas que hay que sacar desde el Ayuntamiento de Sevilla son plazas de policía local. El concejal socialista Juan Tomás de Aragón se ha dirigido a la gestión de José Luis Sanz manifestando que lleva ocho meses gobernando y ante un problema de gestión actual recurre de nuevo a sus mentiras de la campaña electoral atacando la gestión del PSOE. El grupo municipal socialista exige a Sanz que se ponga a trabajar en serio y que no busque culpable fuera. Este pasado jueves se celebraba el Día Internacional del Cáncer Infantil. En el marco de este día la Fundación Aladina ha presentado la iniciativa Pañuelo Schallen en el Ayuntamiento de Sevilla, un proyecto que busca acompañar y dar apoyo tanto a los pacientes de oncología pediátrica como a sus familiares. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido un acto para conmemorar el Día Mundial del Cáncer Infantil. La representante de la Fundación Aladina, Virginia Trosconis, ha leído un manifiesto para presentar una iniciativa llamada Pañuelo Challenge. Un gran homenaje a los niños y adolescentes con cáncer y sus familias y un impulso necesario a la visibilidad del cáncer infantil. Queremos reivindicar este pañuelo en honor a todos esos niños y adolescentes que pierden el pelo a causa de los tratamientos, porque el cáncer infantil es asunto de todos. Cada año se diagnostican en España alrededor de 1.500 nuevos casos de cáncer pediátrico. Afortunadamente, el 80% de los niños se curan. La Fundación Aladina ha reivindicado su apoyo a todos esos niños, niñas y adolescentes que pierden el pelo a causa de los tratamientos. Tanto esta organización como el equipo de gobierno del Ayuntamiento se han comprometido en apoyar siempre aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de aquellos que padecen esta enfermedad. El guitarrista almeriense Tomatito regresa al Teatro de la Maestranza de Sevilla este sábado 17 de febrero a las 8 de la tarde. El artista, que se ha convertido en solista de máxima relevancia dentro del ámbito de la guitarra flamenca, volverá al escenario sevillano con un espectáculo flamenco de primer nivel. Tomatito se sube de nuevo al escenario del Coliseo sevillano, donde su guitarra resonará con mundos diversos, complejidades, transparencias, pasión, fulgor y calma. Estará acompañado por José del Tomate en segunda guitarra, al cante Morenito de Llora y Kiki Cortiñas, con la percusión de Israel Suárez Piraña y el baile de Nazaret Reyes. Con una personalidad extraordinariamente carismática y un compromiso continuo con el desarrollo y la difusión del flamenco a nivel mundial, Tomatito ha sido reconocido no solo en el área musical, sino también en el mundo del cine, el teatro y el arte. Ha colaborado con multitud de intérpretes, siendo fuente de inspiración de toda una generación de jóvenes valores de la guitarra. Con seis Grammys en su haber, Tomatito es un músico de amplio espectro que aborda tanto los palos sobrios como los festivos, sacando a relucir una sensibilidad sin precedentes y un don interpretativo fuera de lo común. Las entradas para su espectáculo en el Teatro de la Maestranza se pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del teatro. Comienza la cuaresma y en Sevilla ya afloran los nervios por ver cerca la Semana Santa, por lo que empiezan los actos cofrades. Comienza un año más la cuaresma y en Sevilla, hoy miércoles de ceniza, miles de sevillanos y sevillanas han acudido a sus parroquias para que les sea impuesta la ceniza. A tan solo de 40 días para el domingo de Ramos ya tenemos actos cofrades que anunciar. Esta tarde tiene lugar el Viacrucis del Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad. También en la noche de hoy la Iglesia de los Terceros vivirá el Viacrucis interno del Cristo de la Humildad y Paciencia. Esta misma semana, concretamente el viernes, a eso de las 6 de la tarde, el Señor de la Sentencia de la Macarena presidirá un Viacrucis, siendo este uno de los actos más concurridos de la cuaresma sevillana. Y por supuesto, este lunes 19 viviremos en 101 Televisión el Viacrucis del Consejo presidido por el Señor de la Redención, que visitará Santa Cruz y la Candelaria en su regreso a la Iglesia de Santiago. Cultura y cofradía se unen en una muestra que ya puede visitarse gratuitamente desde este miércoles de ceniza. Se trata de la octava exposición fotográfica cofrade que organizan conjuntamente el Consejo de Hermandades de Sevilla y CaixaBank. Un total de 30 fotografías del fotógrafo Alejandro del Castillo componen esta muestra. La exposición de los octavos premios a su Marte en Cartaya, que este año le ha correspondido a Alejandro, ha sido fruto de una trayectoria breve, pero importante, su trayectoria. Es una satisfacción y además de una satisfacción, pues bueno, creo que le ofrecemos y le brindamos a todos los sevillanos esta exposición ante salas de la entrega de los premios que será el próximo mes de marzo. A lo largo de este recorrido por los 30 paneles, el espectador encontrará planos de estudio, contraluces, juegos de luces e interior y exterior, algunas estampas históricas del Santo Entierro Grande, material cofrade de la pandemia e incluso representación taurina relacionada con la Semana Santa. Bueno, espero que todos los sevillanos que pasen por aquí en estas fechas, en esta cuarema que hoy arranca, que disfruten de las obras y que disfruten en fin y al cabo, que es lo importante. La exposición fotográfica que alcanza su octava edición se puede contemplar en el patio central de la sede de CaixaBank en la calle Sierpes, de lunes a jueves en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La delegación del gobierno de la Junta Andalucía en Sevilla ha acogido la presentación del cartel de la coronación de la Virgen de la Sangre de Huévar. El delegado del gobierno de la Junta Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado el compromiso del gobierno andaluz con nuestras tradiciones. Desde la Junta Andalucía tenéis también un defensor férreo. Desde este gobierno andaluz de Juanma Moreno siempre hemos apostado por nuestras raíces simbolizadas en las fiestas de nuestros pueblos y en sus tradiciones y os puedo asegurar que así va a seguir continuando, que así va a seguir siendo. La alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno, ha invitado a todos los servenses a que el próximo 8 de junio vivan esta efeméride. Quiero invitar a todos, especialmente a ti, Ricardo, a que el día 8 vengáis y nos visitéis, estéis con nosotros. José María es muy modesto, dice, en una plaza ahí vamos a caber todo, porque le vamos a dar cabida a todos y obviamente ahí estaremos. Por su parte, el artista, autor de la obra, José Cabrera Lazo de la Vega, ha explicado lo que la obra representa. El cielo se abre para presentarnos a la Virgen en majestad y revestida de riqueza, como corresponde a la Madre de Dios, portando al divino infante cual trono de pureza y santidad. Huévar del Aljarafe ya cuenta los días para vivir la coronación de esta devoción mariana, con más de 400 años de antigüedad. La empresa Pages ha presentado este lunes en la Real Maestranza los carteles de la temporada taurina en Sevilla. Se trata de una serie de combinaciones dadas a conocer en el Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Un total de 18 festejos mayores divididos en 17 corridas de toros, una de ellas mixta, y un festejo de rejones a celebrar durante los meses de abril y septiembre. A todos ellos habría que añadirle un total de seis novilladas picadas durante los meses de mayo y junio. Un abono que pivotará en la figura de un José Antonio Morante de la Puebla que estará anunciado cinco tardes. Con cuatro paseillos comparecerán Daniel Luque y Andrés Rocarrey, mientras que a tres se anunciarán Sebastián Castella, José María Manzanares, Alejandro Tabalante, Juan Ortega y Borja Jiménez, todos ellos con presencia tanto en abril como en septiembre. Se tratará de una temporada en la que destacará la nutrida presencia de toreros sevillanos. El tiempo para este domingo 18 de febrero se presenta con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas no sufrirán apenas cambios y los vientos serán flojos variables con predominio de la componente este. Asimismo, el lunes 19 de febrero se presenta con cielos en general poco nubosos o despejados sin descartar nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas por el contrario sufrirán un ligero ascenso. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Nos despedimos con el vídeo promocional de esta casa para anunciar la retransmisión del Viacrucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Este lunes 19 de febrero no tendremos informativo local, pero tenemos una cita a partir de las tres de la tarde. Vive en 101 Sevilla este acto presidido por el Señor de la Redención que visitará Santa Cruz y la Candelaria en su regreso a la Iglesia de Santiago. Presenta a nuestro compañero Curro Bono junto a todo el equipo de Al Cielo estando nuestra compañera María Mena a pie de calle. A pie de calle, gracias por acompañarnos y que pasen un buen fin de semana. ...todo el recorrido, desde su salida hasta la entrada de nuevo en su templo. 101 Televisión, la televisión de la Semana Santa de Sevilla.